Muy buenos días amigos y amigas, hoy vamos a hacer papas rojas amigos para desayuno Lo primero hay que ponerse en el macro y por 10 minutos Las vamos a cocinar por 10 minutitos en el micro Y ahora vamos a partir unos chilitos de estos amigos con una cebollita julianita Ahora vamos a poner una cucharita de aceite de oliva amigos y vamos a poner a cocinar nuestros vegetales Sancochamos nuestros vegetales amigos y amigas y los retiramos del pu... Lo ponemos en un platito y vamos a cortar nuestras papas en cubos, en cuadros grandes Y ahora ponemos en un bol nuestra papa y le vamos a poner aceite Ya le puse dos cucharadas de aceite de oliva Y le vamos a poner una cuchara de pimienta de sal, una de pimienta y una de paprika y vamos a revolver Ok amigos y amigas, pusimos una cuchara de paprika, una de pimienta y una de sal Y ahora vamos a revolver y las dos cucharaditas de aceite Ahora ponemos dos cucharadas de aceite y echamos nuestras papas a dorar un rato Ok amigos y amigas, se adoraron nuestras papas, es hora de echar nuestros vegetales a la olla Vamos a acompañar estas papitas con unos huevitos cremosos Vamos a ponerles a hacer tantita mantequilla, una cucharita de mantequilla y media cucharita Y vamos a batir seis huevitos con un chorrito de leche amigos y amigas Y vamos a cocinar nuestros huevitos a juego link Ok amigos y amigas, ya estuvieron nuestros huevitos cremosos Ok amigos y amigas, siguen nuestras papitas Ah, ganas que riquizamos con unos huevitos y serví con tantito chorizo Amigos y amigas, esto queda riquísimo Y aquí hicimos dos nochesitos para llevar, mira Huevitos cremosos, papitas, tantito chorizo Mira, mira, para llevar Ah, esto queda riquísimo amigos y amigas